Hablando de todo, televisión. Pero yo creo que es un hombre. Preguntale a este que está, que está invalentonado y me quiere venir a brincar. Pero mira donde viene, venía brincando. Tú viniste ahí a amenazarme. Yo amenazé a alguien. Hay ningún tricio. Hay ningún tricio. Pero bueno, pero me va a venir a mí. Pero mira donde viene. Bájale a eso, no me va a venir a mí ahora con eso, de eso, confiarte tú. sí 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 tengo que volver porque además este medio no porque éste quiere es notar que el amor mamá huevo tu me estás diciendo que te vayas va va espera 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 ya 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 no hay problema espérate espérate no me le piste a carnal no me le piste a carnal i oye pero esta planta que respetales no debiste agarrarme a mi yo lo voy a agarrarme a mi yo que me metí no me debiste agarrar no me debiste agarrar Si pero ya ya Juan discultame con todo respeto ya Juan es que es medio no me debieron agarrarme no me debiste agarrarme Yo soy un hombre de cien, ahora, yo te entiendo, ahora, permitieron que me agredieran, pero es que yo llegué a lo último, yo no sé, está bien, pero escúchame, estamos en un sitio ajeno, como que nos hacemos en una casa ajena, yo no vine a eso, yo estaba asuntado, claro, y tú viste la tizuera, está bien, pero estamos en la gente a dudas, vamos a respetar la planta, que cualquier manera que volvamos aquí, nos vamos de todito, aquí hay cámara, hay de todo, quiero que vayan allá abajo, aquí hay cámara, esto quiere que no, no, no es un problema fuera del estudio, yo lo único que te pido amablemente, yo voy a salir, no, no, y él también va a salir, tranquilo, lo que pasa es que no pueden salir los dos juntos, porque van a dejar que pasarse de nuevo, te lo agarré, fuiste de la forma más de él, porque el estudio es mío, ahora, no debiste agarrar, yo no agarré al nadie, yo intenté separarlo, aquí no me agarré, no fue él, no te agarré, y a él te lo agarré yo por el saco, claro, no debiste, no fui yo que te agarré, hermano, por el hermano, por el hermano, porque yo pero, no sé, dígame, porqueار son fácil, con el hermano, pero si, pero también, hay que vaya uno, no quiera que vaya al otro, si, claro, si quiere que me maten ahí abajo pero, no vaya ahora el monro aunque desea se evita